hola que tal les saluda burbaca nuevamente un nuevo video acá feo uncha de su madre se van a preguntar pero por que ciego de mierda por que recién ahorita regresas no te habías largao puta un mes y ya no haces videos en el canal ya no tranquilo tranquilo uncha de su madre tranquilo ya regrese ya feo empecemos con este video hola les saluda burbaca nuevamente un nuevo video como podran ver el titulo hoy les voy a enseñar como chucha crezcas en redes sociales porque muchos ya me estan jodiéndome hoy brus como has crecido en youtube y en tiktok te has hecho viral enséñame pues esta bien hoy te voy a dar unos cuantos tips para que tu puedas crecer en redes sociales y seas una persona famosa y ganes mucho dinero y tengas una placa asi asi feo si no que youtube se ha hueveao no llevo los cien mil suscriptores ya me mando mi placa ya para que veas el nivel de poder que tengo ahhh echa de su madre no ya llevo al millon ya sabe ya youtube que tiene que mandarme mi porqueria de alla como podran ver aca le he puesto la placa ahi esta para que ustedes lo vean echa de su maquina de ahi mi vieja lo voy a mandar para que corte cebolla no que chucha lo manda que corte cebolla es la placa de toda la gente que me sigue peo ya ahora a lo que vamos esto te voy a enseñar una sola vez despues no quiero que me mandes un mensaje diciéndome brudos no he entendido ni mierda explica de vuelta peo que chucha quieres que haga otro video ni cagando ya ahora tip numero uno hacer videos pe idiota de mierda como chucha quieres subir o crecer en redes sociales si no eres un video mongol Haz videos para que puedas crecer en redes sociales Ser constante, por ejemplo yo Puta voy haciendo videos más de 8 años Y acá me ves ahora Tú te vas a preguntar ¿Cómo mierda has hecho para que no te aburras? Fácil, pehuebón, me vacila hacer videos Por eso que estoy acá, peón, chasmáquina Ahora te vas a preguntar ¿Ganas dinero con YouTube? Claro, pehuebón, recientemente me compró mi Lamborghini Sin huevadas Claro, me compré mi Lamborghini Porque Don Ofro no hay, peón, se acabó Chasmario Te cague risa Ya, pehuebón, por eso Tienes que hacer videos constantes Subir, subir, yo sé que algún día te vas a hacer viral Y a la mierda Ya, ese es el tip número uno El tip número dos Sería lo siguiente Puta, tal bien que subas videos Ya, ya, el tip número uno ya lo hiciste Ya, haces videos Pero, ¿qué clase de video estás subiendo? Pehuebón, enfermo de mierda No vas a hacer un video Puta Eh, por ejemplo Un video jugando con tu pata partido Y lo subes Y lo subes a YouTube Y piensas que así vas a tener hartas de vistas Hartas de vistas Así no funciona internet Enfermo de mierda Así no funciona Tú tienes que hacerte un viral Un video Que se haga viral Y tú te vas a preguntar ¿Cómo hago un video viral, bro? ¿Cómo chucha? Vas a esas novas Eso que no sabes Peh, te voy a explicar ahorita Peh, cómo hacer un video viral Peh, fácil Primero Primero, para que tú hagas un video viral Analiza a la gente Analiza a la gente Lo que está buscando Ya Pones en el buscador Los videos más vistos Y ahí Haz un video Referente a eso O puedes hacer un video De polémicas O también críticas Cágale a alguien Insulta Le voy a escuchar un mal Cabro de mierda Y ahí Lo insultas Y de repente te contesta Y te haces viral Chazo mal Eso no funciona casi Pero en algunos casos Sí funciona Pero Ya La huevada que se haga viral Ya En mi caso Yo hice un video Cogiendo a mi prima Lo subí ahí A internet La primera vez Que lo subí en mi canal Sin control Hace tres años Lo hice viral Llegó al medio No Llegó al millón de vistas Ese video Y recientemente Pasó un año Y lo borró Me dijo Tu porquería No lo queremos acá Y me borró Peh, concha Me borró Ya, peh Yo tan palteado Peh Y recientemente Hace seis meses Le he subido En esta cuenta de acá El video Lo he resubido Y ahorita tiene un millón De vistas también Peh, concha A ver Borrame otra vez YouTube Peh Borrame bepe Enfermo de mierda Chasumario No, mi caos Eso yo soy dueño Yo como los dueños De YouTube Somos caos Somos patas Nosotros Me con eso Nos vamos a saltar A bolitas Con un desarmador Todavía Con la cagada Chasumario Ya, eso es lo que te voy a decir Para que te hagas un video Viral Ya tú lo que sé Esa sería el tip número 2P El número 3 Si te vas a hacer Si le hiciste Si haces videos constantes Y si hiciste Y si Hiciste un video viral Ahora El número El número 3 Sería que Que hagas un video Pero pon títulos Piolas Peh Enfermo de mierda ¿Estás haciendo tu primer video viral? No, estás haciendo Estás empezando en YouTube O en cualquier red social Y aponte en YouTube Que estás haciendo Tu primer video De YouTube Y todavía lo pones ahí Mi primer video ¿Para qué chucha Pones mi primer? ¿Quién chucha Quiere saber Que es tu primer video? Y todavía pones 50 cosas sobre mí Tú eres enfermo Loco ¿Qué chucha Tienes en la cabeza? 50 cosas sobre mí ¿Quién chucha Quiere saber Que tienes 50 cosas Sobre ti? No eres famoso Enfermo de mierda No eres famoso No hagas esa porquería De videos Haz un video De frente viral Me cogí a mi prima Parte 2 Y a la mierda Algo anda mal 5 minutos después Viral Muchas gracias Haz un video Cuando ya Cuando ya seas famoso Recién haz 50 cosas sobre mí Soy cabro Rosquete Y a la huevada Peo chasumar Claro Porque ya eres famoso La gente te va a ver Pero ahora nadie Te va a ver Chasumar ¿Ya entendiste? Ya no mierda Ya Eso es en YouTube Ya Y también Haz buenas miniaturas Peo todo entra por los ojos Peo enfermo Y mierda Haz unos videos Que llamen la atención Pon emoticones Pon flechas Se murió acá Dalo click No sé Pe huevón Ya ves mis videos Que hago yo O mete click Ve ahí Pero No sé Pero haz un video Que genere audiencia Tráfico Tráfico Pe huevón Chasut ¿Tú te vas a hacer tráfico? ¿A qué? ¿Qué? ¿Carros? No Enfermo de mierda Tráfico Son la tráfico de gente Pues esos enfermos Que vienen a ver tu porquería Chasumar Todo lo tengo que explicar Este enfermo de mierda Ya Ahora te voy a enseñar Cómo crezcas en TikTok Porque ya te enseñé en YouTube TikTok Puta Lo más fácil que hay huevo TikTok es una huevada El token te hace viral Cualquiera Si puedes ver el famoso ahí Si tú Si por ejemplo Tú no te puedes hacer viral En YouTube Lárgate a Instagram Y si fracasas en Instagram Lárgate a TikTok Si te fracasas en TikTok Lárgate a like Ya sabes Y ahí Si fracasaste en like Y andate a la mierda Pe huevo ¿Cómo mierda? Te vas a fracasar En todas las plataformas Pe puta Es la cagada Ya TikTok ¿Cómo chucha? Yo me hice viral Porque actualmente Yo puta Ya tengo casi Ya Medio millón Ponte de seguidores en TikTok ¿Cómo mierda lo conseguí? Esa huevada Al token Nomás Hice un video Y a la fu Mierda Primero te voy a explicar Yo subía videos de Free Fire En TikTok Ya Subía nomás Si subía Y llegué a 50 mil seguidores Y al de ahí Demoraba a subir O subía 100 seguidores Semanales De puta Y un parqueagua Que chucha Y un parqueagua Que chucha Porque yo no salía De mi cara Solo subía clips De videos de Free Fire Y en eso Pe yo hago un doblaje A un personal Hice un doblaje De Free Fire Dibujos animados Y como yo salía cagada Haciendo doblajes Pe yo Hice un video doblaje Y se hizo viral Concha Hablando huevadas Y yo Como usted la gente Algunos no saben Que yo Bueno Algunos saben Algunos no saben Que yo hablo huevadas Yo Este Fui original Pe porque hasta ahorita Nadie se hace doblajes De Free Fire Soy el número uno En todo TikTok Sería antes No se pe pero He hecho que yo soy El único huevón Que hace esa huevada Y por eso que Pum mierda Explotó Pero actualmente Cada crezco Concha su madre Cada hora Crezco dos mil seguidores De puta la cagada Pasando a varios A varios famosos He pasado en seguidores Y hablando huevadas Número uno Para que hagas Que hagas viral En TikTok Haz un video Referente A algo Que la gente Este buscando O si no Haz comedia Los bailes Ya no sirven Ya huevón Para que chucha Vas a hacer Este video Bailando Enfermo de mierda Eso era En los inicios Cuando TikTok Reciente Estaba empezando Ahí tienes que hacer Tus bailes Pe huevón Ahorita ya no sirve Esa huevada Ahorita tienes que hacer Comedia Y esa huevada Te va a hacer crecer Pe huevón ¿Me entiendes o no? Ya pe huevón Ahorita si vas a bailar Como estúpido Por la hueva Por la hueva Ya el algoritmo Lo llega al pincho No te posiciona No sales en para ti Tienes que hacer un video Que sea Que te posicionen ¿Me entiendes o no? Claro pe huevón Sin huevadas Los hashtags Ya Ahí está El hashtag sirve No pongas para ti For you Viral Esos es de mongolos O haz un video Referente a tu tema Yo hago de Free Fire Yo pongo Free Fire Latinoamérica Free Fire Perú Todo lo que sea Free Fire No vas a poner Otra huevada de For you Esa huevada no sirve Idiota No sirve Así que ya te dije Otro tip Para que puedas crecer Y ahora te voy a decir Video para que No Para que creas en En Instagram También la misma huevada Los hashtags Refrende a tu tema Y ya Y eres famoso A la mierda Ya pego Y ese es el video Que es lo que te quería explicar Pe enfermo de mierda Porque me llegan Cada rato me llegan mensajes Como chuchas crecer en internet Ya te explique Pe enfermo de mierda Tienes que hacer videos Que sean virales Videos que estén buscando Buscando a la gente Peón Y así vas a ser famoso Peón Bueno ya Ya me despido Ya peón Ya les explique Ya les dije Todos mis tips Peón Yo soy Bruce Vásquez Y acá los veo En el 2030 Muchos números Una vez un 2030 De subo videos Yo me despido Y esto será Hasta el próximo video Chao chao Inbeciles Muchas gracias